sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl un gusto volver a encontrarnos nuevamente casi a mitad de la semana verdad para poder aprender más cómo tener mejor salud para que pues para servir mejor a nuestro dios y mejor también a los que nos rodea las medios para comunicarte con nosotros ya lo sabes pero a modo de recordatorio te decimos buscarnos en facebook y buscarnos en youtube bajo nuestras voces en el desierto también el whatsapp más 18 01 499 1334 nuestro correo electrónico nvdesierto arroba gmail.com y ahora la parte más linda más interesante que es la radio radio meser que por supuesto me imagino que ya debe ser parte de tu compañía del día a día y si no es así búscalo búscalo busca la aplicación bajar la aplicación si no sabes cómo hacerlo mandarnos un mensajito por cualquiera de estos medios que te dijimos para que podamos entonces ayudarte a fin de que tengas ahí mismo en tu celular en tu computadora la el icono de radio meser y puedas escuchar día a día los programas tan pero tan interesantes que están apareciendo en esa emisora ahora sí nos vamos de lleno al tema para hoy tal vez nos ha pasado a nosotros o conocemos a alguien que lo ha padecido hoy vamos a estar hablando ni más ni menos que de la comezón o el prurito las causas del mismo pueden ser variadas solo mencionaremos algunas a modo de ejemplo como puede ser la picadura de insectos urticaria la piel seca la cicatrización de heridas alergias medicación como los opiáceos agentes antineoplásicos la penicilina psoriasis sarna patologías como el cáncer la diabetes trastornos de tiroideos enfermedad renal esclerosis múltiple anemia por falta de hierro y algunas enfermedades psiquiátricas todas estas lo pueden producir e incluso te adelanto el estrés y el embarazo también pueden producirlo para tratar de determinar la causa es menester una consulta con tu médico quien no sólo era una valoración clínica sino que deberá ordenar algunos exámenes complementarios la comezón o el prurito puede afectar sólo un área corporal o incluso llegar a afectar todo el cuerpo y la piel puede aparecer en forma normal o puede mostrarse enrojecida con escamas ásperas colecciones de rascado e incluso sangrado e infección si bien podemos restar la importancia la comezón hay algunas características que deben llevarnos a consultar al médico en especial al dermatólogo lo antes posible por ejemplo si la comezón dura más de dos semanas y no mejora con un tratamiento regular o si se acompaña de otros síntomas como puede ser fiebre o adelgazamiento sin causa aparente o sudores nocturnos o por ejemplo si impide la realización de las tareas habituales o diarias o incluso interrumpe el descanso si la comezón aparece repentinamente y no hay una causa aparente y se abarca todo el cuerpo en esos casos por favor ve a consultar con un dermatólogo a nivel del consultorio hay distintos tratamientos que nosotros podemos aplicar pero aquí vamos a ver qué es lo que podemos hacer naturalmente como dijimos antes si no reunimos las características antes mencionadas si las tenemos al dermatólogo inmediatamente primero que nada evite rascarse pues va a empeorar la situación la otra cosa cambia el jabón de lavar la ropa y el jabón de la higiene personal por uno que sea emoliente de preferencia líquido que son menos agresivos en el caso de los jabones de lavar la ropa una de las cosas que se puede hacer es evitar todos aquellos que tengan perfume y que tengan algún tipo de colorante el agua de baño cuando nos damos un baño debe ser tibia aquella persona que se baña con el agua muy caliente terminan irritando de alguna forma la piel ha sido la más reseca y después aparece comezón por otro lado trate de identificar si hay algo que está provocando esa comezón o prurito y obviamente aléjese de esa fuente trate de usar ropa que sea de algodón y no sintéticas y manténgase muy bien hidratado procure que la temperatura del ambiente esté un promedio unos 20 grados centígrados porque demasiado caliente o demasiado fría también puede accionar verdad los mecanismos que empieza la comezón en nuestra piel elvite contacto con todos aquellos productos que tengan colorantes y perfumes una buena adquisición que puede tener en su hogar es un humo de humidificador porque si el aire está muy seco también puede llegar a provocar comezón en la piel y la otra cosa trate de reducir el estrés qué otras medidas podemos hacer bueno la aplicación de mentol recuerdo cuando su servidora tenía varicela era niña una de las cosas que usaba justamente mi mamá para hacer que se me aliviar esa comezón porque uno cuando tiene varicela no puede rascarse todas esas ampollitas que salen era un talco mentolado y no está mal porque porque entre otras cosas el mentol y la menta aplacan esa sensación tan desagradable de la comezón también puede aplicarse aceite de menta pero recuerde los aceites nunca se aplican directamente sobre la piel sino que primero tiene que diluirlo en aceite de oliva entonces pone aceite de oliva unas cucharaditas de aceite de menta y ahí si la puede pasar la avena puede hacer una pasta con harina de avena y agua y aplicar en la zona problemática o puede hacerla más líquida y pintar la zona con ella en caso de que sea una superficie de considerable tamaño obviamente aplique compresas frías una bolsa de hielo en la zona nunca aplique hielo directamente haga una pasta con agua y bicarbonato de sodio y aplíquela en la zona en cuestión también puede poner 100 gramos de bicarbonato al agua de la tina y des un baño de inmersión de no más de 15 minutos porque resecará la piel y va a dar comezón emplee productos que tenga capsaicina también puede usar cola de caballo y preparar una infusión de un litro de agua con un puñado de cola de caballo la deja enfriar y luego la pasa por la zona que está produciendo comezón lo mismo puede hacer con amamelis y otra cosa importante puede cortar un limón y siempre cuando la piel no sea sensible puede pasar ese limón verdad por la zona donde está teniendo comezón lo mismo una papa cruda la cortan rebanadas ponga esas rebanadas de papa sobre la zona y cubra con una venda espero que estos consejitos le vayan a servir para aliviar el tan molesto prurito o comezón pero sabes que la biblia también habla de comezón vámonos a ver los tesoros que tiene el baúl en esta oportunidad el primero se encuentra como siempre en la biblia y esta vez está en el pasaje de segunda de timoteo capítulo 4 versículo 3 que dice lo siguiente porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concuspiscencias interesante interesante vamos a ver qué dice mi autora favorita al respecto dice así dice las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque estas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos inmundanos y satanás les proporciona los engaños que se con en que se complacen triste situación espero que tú no seas uno de ellos sino que te guíe por lo que dice la palabra de dios tal cual está obviamente hay cosas de la palabra de dios que nosotros nos van en cierta forma a molestar o no nos van a gustar por qué porque nuestro corazón tiene la tendencia a todo lo que sea pecaminoso pero la palabra de dios lo que quiere es transformarnos transformarte a ti transformarme a mí a imágenes semejanza del carácter que tiene nuestro señor jesucristo y eso es lo más hermoso que podemos tener así que no hagas caso a todas esas fábulas no 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 cierres tus oídos a lo que está hablando dios a través de su palabra sino que todo lo contrario apóyate en él a férrate a él y haz de la palabra de dios el bálsamo el bálsamo maravilloso que tanto necesitamos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida diaria gracias por habernos acompañado hasta aquí que te parece si terminamos ahora con una oración querido padre que está en los cielos gracias le damos nuevamente porque vino a instruirnos no sólo en el aspecto físico sino también en el aspecto espiritual señor dios ayúdenos para que si en algún momento tenemos la tan molesta comezón o prurito podamos recordar lo que hemos aprendido aquí pero por sobre todas las cosas señor que al momento de tener comezón de oír de que queramos oír de las verdades no vayamos tras fábulas no vayamos tras engaños sino que vayamos directamente a la fuente de toda sabiduría que es su palabra señor y ayúdenos en ese momento para dejar a lado todos nuestros prejuicios todos nuestros caprichos antojos y demás y seguir 100% lo que usted nos está indicando allí porque sabemos que es lo mejor para nuestras vidas gracias desde ya por todo en el nombre de jesús amén amén y amén gracias a ti también por haber estado con nosotros que el señor te bendiga en gran manera y nos encontramos la próxima cuando te volvamos a decir bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl jurídico los tesoros del baúl la chua los tesoros del baúl asigua que están sentados a un rem фак Tortora